FM 89.1 Radio Universidad Para hablar en este caso de otro tema, estamos hablando de lo que están cobrando las distribuidoras de energía eléctrica a las pymes. Hubo un reclamo de Sejera puntualmente que fue elevado al ENRE, al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, para que tanto Edenor y de Sur cobren lo que corresponde a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Para hablar del tema estamos con Marcelo Fernández, presidente de Sejera, de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. Marcelo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Hola, presidente de la Universidad. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Queríamos consultarte qué pasó con Edenor, con Edenor ¿Estaban cobrando otra cosa las pymes? Sí, como no, están en cuarentena, significaba cuarentena para todos. Evidentemente los trabajadores que ellos tienen en la vía pública, que son los que toman los medidores, estaban sin asistir a los comercios, a las industrias, a las grandes empresas, a cualquier lugar para medir el consumo. Entonces, ¿qué decidieron? Es el promedio. De marzo de este año, de marzo del año pasado, más o menos, y con eso calcular lo que debía pagar cada pym. Ahora, uno se pregunta, ¿cierto? Yo creo que era de público conocimiento que casi el 80% de las industrias y casi el 100% de los comercios salen de los supermercados y algunos lugares donde se expendían alimentos estaba cerrado. Entonces, bueno, evidentemente optaron porque el 20% era más significativo que el 80% y dijeron no, deben estar trabajando todos. Vamos a hacer un consumo estimado y le vamos a pasar la factura. Bueno, esto hizo que, obviamente, aquella pyme que estaba cerrada, que tenía un consumo cero, tuvo que pagar, o le vino una factura, del promedio, que más o menos, para decirle quién había consumido 300.000 pesos, por ejemplo, de la industria, o 400.000 pesos en el mes de marzo, y había sido medio mes. No se olvidemos, más o menos, esos calcularon un 80, 60, 70% para el mes de abril, con lo cual le vino a ver 300 o 200 fisicos. Eso es una locura. Porque, a ver, si bien las industrias tienen la energía contratada, que eso es un fijo, que la tiene que tener contratada, era un momento como para que tengan cierta sensibilidad, a la cual, evidentemente, no le pudimos pedir, porque ya nos demostraron, como decían, le hablé con el corazón y me analizaron con el bolsillo, esta vieja frase, bueno, esta fue evidente también. Esos dijeron, bueno, al no pedir, al no poder medir, vamos a calcular, porque hay empresas que están trabajando, entonces, que nos paguen. La verdad que fue un error muy grave. Nosotros hicimos la denuncia, varios dirigentes que quedan también por los medios a hablar, y, por suerte, el Estado lo escuchó, y el ENRE obligó a las empresas a tener que medir y no poder hacer un consumo estimado. Así que, decimos yo que habrá notas de crédito correspondientes para que, realmente, que la está pasando muy mal, la pequeña media empresa comercial, industrial y empresa de servicio, pague lo que corresponda, o el consumo, y no lo que digan esas empresas que solamente habían estimado cuánto era lo que había usado de energía eléctrica a las empresas. Marcelo, yo soy bastante mal pensado y quiero dejar de lado mi pensamiento malo, pero, ¿esto fue una avivada de las empresas o realmente quisieron zafar la situación con este promedio? No, no, obviamente. A ver, no, 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 pero por eso te reitero, ¿cómo van a ser un promedio si saben que el 80 está cerrado y que trabajaba un 20? Vuelvo a decir que ellos creyeron, que el 20 éramos todos. Entonces dijeron, hay empresas que están consumiendo. Bueno, que el otro resto me financie porque no los voy a ir a poder medir. Entonces dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer de cuenta que todos están trabajando y le vamos a cobrar a todos como si estuvieran trabajando. Con eso se cubrían, porque, como te reitero, había un 20% de empresas que estaban trabajando, produciendo. Entonces, por ejemplo, las Aminoticias, algunas empresas vinculadas al sector petrolero, algunas, bueno, las empresas textiles que hacían barbijos. Claro, sí, todo lo relacionado a la salud también. A la salud. Toda la salud estaba trabajando, entonces calcularon que era necesario, digamos, cubrirse ese consumo, que seguramente ha sido muy bueno por las empresas que trabajaban, con las que no. Entonces las que no, que éramos la mayoría, nos estimaron el consumo y nos dijeron, bueno, esto es lo que yo estimo que ustedes trabajaron. Entonces sí, que por supuesto les fue una guivada, pero pensando en que, en realidad, como ellos no podían medir, todos estábamos produciendo. Y era obvio que no. Así que, bueno, tendrán que ver cómo lo ajustan. Fue una guivada, seguramente. Fue una resolución de ellos, que dijeron, vamos a hacer esto. Pero no pensaron que los industriales o los empresarios se iban a quejar. Que era evidente, ¿no? Porque imagínate que el medidor que no se movió, lamentablemente, del 19 de marzo a hoy, tener una factura prácticamente similar a la que tuvimos el mes anterior, me parece que habla de la poca sensibilidad del momento que estamos viviendo. Parecía que fueran como los bancos, ¿no es cierto? Claro. Esa poca sensibilidad que tienen hoy para medir las consecuencias de lo que es esta crisis de casi 60 días de no poder comerciar ni producir. Sí, un doble efecto, ¿no? Por un lado, la PYME que no produce, que no vende, y por el otro, que le están cobrando de esa manera este insumo básico. Quería consultarte entonces, Marcelo, cómo está la producción PYME en nuestro país y cómo afecta esto en los sueldos de los trabajadores. Bueno, a ver, el primer elabón que se conecta con la gente es el comercio. El comercio hoy está cerrado, ya lo sabemos, es una gran mayoría. Lamentablemente no puede abrir sus puertas por razones obvias. La cuarentena, vuelvo a reiterar lo que dice la porra de la universidad, es necesaria, porque todas las medidas sanitarias no están avaladas por la comunidad científica, o sea que esto no es una voluntad de alguien que la pensó y dijo, bueno, yo tomo esta medida, porque parece que así los cuido. Evidentemente los números de la Argentina, si bien ya un fallecido es doloroso, si comparamos con los números del mundo de 72.000 a 280 que tiene la Argentina, porque en Estados Unidos nos damos cuenta la gran diferencia y la magnitud que ha tenido y nos comparamos con el vecino país de Brasil o con cualquier país de Sudamérica y nos vamos a dar cuenta que acá fuimos cuidados y que la verdad que, pese a que todavía se espera el pico, se pudo prevenir a tiempo. Con lo cual, bienvenida a la cuarentena. Ahora, es obvio, no hace falta explicarlo mucho, que se va a traer consecuencias económicas. Las que estamos viendo, el comercio que está muy angustiado, no sabe cómo va a salir con sus deudas, porque no nos olvidemos que al no vender no ha podido hacer frente a nuestro alquiler, nuestro impuesto, y algo muy clásico, que es la compra financiada con los cheques que le dio al segundo eslabón, que es la industria, PYME, o la distribuidora mayorista. Estas dos cadenas están sufriendo eso, ¿por qué? Porque tienen los valores de los comercios, porque tienen esos cheques que han depositado o han negociado y vendido a las entidades financieras, que se están rechazando. Y, por supuesto, que el segundo eslabón tiene también sus propios cheques rechazados, que le ha dado al tercer eslabón, que son los monopolios, las grandes empresas, que nos entregan las materias primas. Esas grandes empresas siempre se salvan, porque parece ser que siempre están en el mismo sentido que los bancos. Son monopólicas, por lo cual, si uno no le paga, no le venden, y si uno no les cumple, les cortan la entrega. Entonces, nosotros cuando se reabra todo esto, vamos a tener un comercio muy debilitado, sin fuerza de capital de trabajo, y un segundo eslabón, sin capital, para poder producir pronto, porque, como dije, el tercero es estricto. No medimos para los bancos, ni tampoco las empresas monopólicas nos van a querer entregar, porque estamos en una situación muy difícil. Nos van a pedir que sea de contado, y yo me pregunto de dónde lo vamos a sacar. Con respecto a los trabajadores, yo te doy una primicia, la primera radio con la que doy a la mañana, mis empleados ya me avisaron que tienen los depósitos del Estado, en cuenta, yo me acogí a la ATT, ustedes saben que tengo mi empresa en La Matanza, muy cerca de ustedes, y bueno, ya los sentados me dijeron que ya tuvieron eso, con lo cual, ya es un alivio. Por supuesto que van a ganar menos, es una cuestión lamentable, pero es así, algunos gremios alrededor del 70%, otros del 65%, así que evidentemente su salario va a ser inferior a los que podrían haber ganado, y en algunos casos, lamentablemente, entrena temporada, con lo cual, temporada de invierno, con lo cual podría haber dividido las extras, mayores ingresos, pero bueno, es lo que nos tocó, tenemos que tratar de seguir frenando este virus para que más pronto salgamos de la pandemia, pero obviamente atendiendo los casos que realmente son graves, porque no queremos más cierre de empresas en la Argentina, que en este caso no se dan por políticas desacertadas, sino lamentablemente por un virus que importamos. Sí, realmente la pandemia sorprendió y cambió todo el escenario, ¿no? Bueno, buena esta primicia, este adelanto que nos has contado, Marcelo, entonces ya está el depósito del 50% del salario brindado a través del Estado, esto es lo que se llama el REPRO, ¿no? ¿Directamente? ¿Directamente? No, no, el ATP, el ATP, el trabajo de producción, el ATP, no es el REPRO, el REPRO es otro tema del Ministerio de Trabajo, esto se hace otra vez con la FIP, y ya están depositando en la CDU de los trabajadores el salario, así que ya está llegando. Bueno, ahora sí, había escuchado muchos casos en donde los primeros días del mes habían cobrado justamente la mitad del salario y ahora, bueno, se está completando, entendemos que incluso es dentro de los primeros 10 días del mes, así que bueno, se está completando. Hoy es el día correspondiente, hoy para tener una clave es el cuarto día hábil de la quincena, digamos, cuando se paga la segunda quincena o el mes, el empresario tiene la obligación de pagar el cuarto día hábil, el primero de mayo no se toma como día hábil, el 4, 5, 6 y 7, hoy es 7, así que hoy es el cuarto día hábil, es el que reglamentariamente, digamos, legalmente, se debía depositar, el empresario tiene obligación de ese día depositar la segunda quincena o el mes de abril en el bolsillo de los trabajadores. Bárbaro, bárbaro, en tiempo y forma, entonces, es una pena igual, esto ya a título de opinión personal, esta quita que hubo sobre los salarios, se entiende el contexto, se entiende la crisis, se entiende la pandemia, pero también aquella persona que todos los meses cuenta con su sueldo a modo de sustento o a modo de el uso que quiera darle, bueno, hay esa pequeña quita que puede llegar a ser sustancial, 20, 30%, 25% en el sueldo, puede terminar doliendo realmente. Marcelo, ya para cerrar, ¿cómo vendrá la factura de luz entonces para las pymes el mes que viene? ¿Vendrá con una devolución de los montos que se cobraron o lo que se pagó ahora o cómo se resuelve? No, tiene que resolverlo porque es por medidor, con lo cual van a tener una medida de medir o implementar en un sistema evidentemente para poder darnos la nota de crédito aquellos que se han pagado. Yo pagué, por ejemplo. Claro, por eso. La verdad que la pagué tontamente, pero bueno, me parece que van a hacer notas de crédito, supongo yo, si es que pueden medir o si se implementan alguna medida para que los trabajadores tengan la seguridad y puedan ir a la calle a medir a trabajar como lo hicieron siempre y con esto poder modificar a las pymes que ya se han pagado de más o a aquellas que no pudieron pagar, bueno, porque no estaban abiertas obviamente, que eso se anule y que a partir de ahora se trabaje como corresponde con el medidor y midiendo el consumo real de las pymes. Esperemos así sea entonces. Marcelo, muchísimas gracias. No, gracias a usted por el contacto. Un buen día y saludo con la gente de la Universidad. Gracias, buenos días. Hablamos entonces con Marcelo Fernández, presidente de la Cegera luego de que Edenor, Sur, las distribuidoras de energía eléctrica hayan hecho un promedio, no hayan cobrado lo mismo estos meses de parate industrial de cuarentena de aislamiento, lo mismo que en meses anteriores entendiendo que no podían enviar a sus propios empleados a revisar los medidores, a ver cuánto había consumido cada empresa, cada pyme y le cobraron lo mismo a pesar de estar cerrada, ¿no? Además de no tener consumo le cobraron lo mismo que en meses anteriores y como nos señalaba valores que en una situación de no ventas, de no producción, además tener que pagar insumos que no fueron utilizados, bueno, es un doble golpe para las pymes. Vamos a una tanda canciones y continuamos aquí en Radio Universidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca.